Muy buenas gente, soy Warchi Estamos aquí en un nuevo vídeo De Just con Artemis Estamos con David y Perilla, hoy estamos con los dos Y vamos al lío A ver que podemos hacer A ver que podemos hacer, a ver si Reventamos con Artemis O Perilla sin ADC, es malísimo Aunque bueno, como no, tiene un pique como ADC También algunos dirán, no, si con Ra revento en la con Que no, no os engañéis, será Pura potra Así que vamos al lío a ver que podemos hacer Y bueno, de momento tengo 666 De vida, así que esto es Illuminati Confirmed Yo no quiero Ya está, Perilla, ya pasó Decir nada Me encanta el padeo de esta tía, me pone muy cachondo Bueno, pues si te pone cachondo, tío, te vas al otro lado Y te haces un acto, pero aquí no nos molestes Warchi, pero tranquilo Que tienes menores viéndote, tío Nunca he visto Warchi Decir algo así, pero desde que está contigo grabando Yo creo que le he pegado la maldad Si no he dicho nada, tío Tú darle aquí, darle aquí Perilla hace que he retrasado, tío No se calla nunca, tío Es un spammer de todo Mira que muere este tío, por Dios ¿Pero aquí hacéis algo vosotros, tío? Pero si vea como está el otro pavo Le has hecho tú algo, tío Yo he bajado al otro la vida entera, tío Y más este pavo va y se come cadenas Que no eres ni malo, Perilla, tío Ni malo, colega Mira, la malo es este hombre Toma Lamentable, tío Vamos a hacer el red, ¿no? No No comentaré más Ahora no, Perilla Que está toda en línea aquí Siempre tarde el pavo este, tío El periodo este ¿Cómo era este, tío, o qué? Aquí menos apoyo, tío Yo le he dado todo Pero, tío, si es la peste, tío Pero qué cagaos que estáis, tío Qué equipo de lastres ¿Por qué cagaos? Yo me he tirado a dos cincitos, tío El dash Sí, tú como lo tienes daño, sabes lo que O putas El dash Llama dash a una inmunidad que le da slow Anti-slow y un poco de velocidad, tío O sea, es absurdo Absurdo ¿Me matas a ese? ¿Matamos ya aquí a gente o qué, tío? O sea No Mira, mira, ese no tiene maná Vaya, los críticos le he metido Dos de dos, tío Joder No pasa nada, para eso estamos, tío Es que tiene una acerte con los críticos, tío Que no es normal Buah, tío, este No, a este no le va a meter los críticos de Guido Me cazo Ya, ese seguro que no No como en un vídeo Dijiste ¿Cómo que me ha metido los críticos de Guido? Y luego lo miré y no Es verdad Yo se lo vi también En realidad fue buenísimo ¿Tienes ulti? Sí, tengo, sí Pues ahora igual es un poco tarde, ¿no? Es que no creo que le busteará suficiente Yo creo que sí Si viene lo matamos, ¿eh? Vienen, vienen, ¿eh? Tienes blinkares, ¿eh? Sí, lo sé, lo sé Pero yo tengo ulti Me da cadena y estoy en el pozo Me da igual que tengas tu ulti Me da igual que tengas tu ulti Que tengo shell ¿No piensas en mi shell? No Yo me piro, tío, me piro Que yo también tengo que stackear, cabrón Cabrón no lo he comprado, pero... Pero en breve ¿Estás solo de Perilla? Vale, pues nada ¿Qué pasa con Perilla? ¿Muere Perilla? Please, que sí Please, sí ¿No? Joma Se ha ido calentito ese tío El otro también, pero... Estoy pegando unas toatas con Artemis Yo estoy reventando, tío Si soy la frontline, tío ¿Cómo vas a estar reventando? Soy la frontline, tío Frontline Hostia, tío Ya el power usele es este Eso es la peste Este equipo es la peste Pues yo pienso que me la pena todo Así que voy a hacer esto Ok Me han pegado un poquito Uff Estás en su torre 1 para 3, tío Ya, pero me han pegado un poquito Con un Artemis que tiene muchos escapes, ¿no? Tengo el stun, tío Es más escape que muchos escapes Eso es más mentira, chaval La gente dice que no Pero ese stun Es mucho mejor que muchos dash Ya, en 1 para 1, sí, pero... Y en 2 para 1, también No te jode Porque tienes a los 2 A los 2 Haz algo Cacho de malo A mí me gusta, coño Aunque sea mete un puto 1 Te pego así, básicos Que te esperan que salgan, tío Que no salen Están cagados, tío Están cagados Estoy reventando, tío Estoy reventando Están cagados Hacer algo, tío Hacer algo Dale a todo Estoy pokeando Algo, tú Estoy pokeando también Mira Mira que poke No jodas, no jodas Nooo Espera que tengo la ulti A la criticazo le he metido Bien, Perilla Bien, lo tienes Casi, casi Ya, yo me piro Estamos en el red, ¿no? Sí Estoy demasiado low Estoy demasiado low Pero me lo tanqueo, tío A ver, estoy low A que hoy ya está, tío Hostia, puta Aquí uno no puede hacer las cosas bien Porque no hay tanqueado Tú, tío Pues sí, lo diría A ver cómo vamos Ese Ares tiene resistencia mágica Solo yo lo hago polvo, eh Directamente, o sea Pero polvo El Hugi está bastante en la mierda Así que pinta bien el tema Pinta bien Más teniendo en cuenta Que son estos hiper carries, tío Venga Yo soy carry, no hiper, ¿eh? ¿Cómo que no? Claro que eres hiper, tío Hiper mega carry No sé, ha sido un poco raro Como dudoso Le partió la cara, tío De un kate Si le doy crítica a este, tío Es que lo hundo Lo hundo Fíjate de buildear stacks Porque yo también, ¿eh? No Estoy en la mierda, yo Estoy en la mierda ¿Se ha tirado loco? ¿Que muera? Vale, se ha avisado mi trampa It's a trap, madafakas No jodas, que me muero Somos ya Mi cerdo se lo ha cargado Bueno, pues nada Easy peasy, ¿no? Easy peasy no Mira mi vida, tío O sea Coño, la mía De nada puede ser, Warchi Easy peasy Me he quedado, tío Me he visto en todo muerto, tío Directamente, os lo digo Voy a pillar Voy a pillar para probar el esto Sí, sí, sí No, es mío, es mío Está por aquí, por mi casa No sé qué coño Suena a que un despertador Voy a hacerme stacks de vida De robo de vida Tío, ¿qué ves? Es el único que se ha trabajado Que pone un despertador A las 4 de la tarde Pues bien, pues a mí seguro Pues seguro que tú Echándote siesta Ya, pero el mío Se ha puesto un despertador A toda su vida Para levantarse hoy, tío He mirado el mío, ¿sabes? Pero no Tío, pues el único que queda a mí No es mío Estoy para aquí de mi casa, tío No es mío Yo no tengo ese despertador, tío Ese despertador, tío En plan De daño a la cada Pun como poco, ¿no, tío? Ahora vengo El típico reloj de mano negro El reloj de mago Casi, ¿no? De mano Pero ya está un poco jodido, creo Pues que muera, tío Si merece morir Es que no sé qué hacía ahí, tío Yo he hecho Yo he hecho doble stack, tío Solo cuando estás en medio Y watching base, tío Qué absurdo Tengo que stackear, tío A mí me dejas Uy, uy, uy Que tengo bits Yo he zoneado a esta gente Mientras Pégale a este, perilla Oh, que muero Pero qué paliza me han pegado Me ha dado un Tío, ¿qué habéis hecho? Tú, que no haces nada, tío Dice, ¿qué habéis hecho? O sea, ni siquiera Ni siquiera se ha enterado De lo que ha pasado, ¿sabes? Es el support Venga, por favor A ver, no me he enterado Estoy zoneando a dos, tío Os ha matado a dos, tío Sí, claro, claro Claro, claro, claro Estamos zoneando mucho al Ray Cuando me ha reventado él, ¿sabes? Sí, el Ray Estaba con nosotros El tío dice Estoy zoneando Y le ha tirado un 3 Y ya se cree que está zoneando O sea, ahí A ver, cuando se ha tirado ultilares Yo estaba zoneando a dos, tío Y no se ha pegado nadie Pero que si el problema No ha sido la ulti Yo, pues entonces ¿Cuál es el problema? Pues ha sido el Ray El Ray Dale, dale, dale Corre Y se lo hacen Si es que, tío Eres la pesta Claro, pero se lo hacen Si ha metido un rebote El tío ha quitado un millón de vida al buffo Lo van por culo Wachi, hace un doble stack, tío Doble stack for the win Yo creo que está bien con Artemis Más noob que he visto en mi vida, tío Y he visto a perilla Pues no me hago doble stack, tío Si estás noob, ¿no? Me voy, eh, me voy Vale, pues no me voy Este está muerto Le he metido la trampa Se le va a la pinza Uy, ser crítico Mira cómo está debido al pavo ¡Socorro! Este tío que se pira, tío Es que encima se pira el tanque este ¿Dónde está mi equipo? Yo estoy aquí, al otro lado Esperando Ha tirado pecho este, tío, eh Ok Te va al hoe, eh Estoy muerto Llego, 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 llego No, estás muerto, tío Estás muerto Estás malísimo, tío Este equipo es malísimo El hombre está tirando la torre Mientras nos pegan ¿Pero qué quieres que haga? Si me he ido al otro lado Y tú te has dejado de tanquear Está tope de vida, tío El puto en el trazado Metido ahí en el Fénix Se tira un gel pa'l solo encima ¿No? Y encima, y encima Ya han muerto igualmente Coño, pero una hora después Que podías haber matado al Hoji, tío ¿Quién ha matado al Hoji, tío? Si ya estaba ahí en el otro lado Y mirando Qué amencable Exacto Estabas mirando, cabrón Se puede hacer todo, tío No se puede mirar tranquilamente A ver si es un mirón A ver, a ver, a ver Cuidado, cuidado, eh Cuidado que se puede estar haciendo el fire No tiene pinta No jodas Me ha dado Estoy en la mierda Estoy muerto Ha tirado el blink, Kelares, eh Ha tirado el blink Vaya, vaya, vaya Me han reventado, tío Pues sí, tío 500 a básicos el Hoji, tío Joder, sí que me ha metido fuerte, ¿no? 500 a básicos el Hoji Ya, ya Ya, ya ¿En serio? Ha saltado, putz Ha muerto, ha muerto Hay que apoyar, brilla, eh Otra ulti al Tuntún del tío Este, tío O sea No hay equipo aquí, tío Ha tirado, ¿viste el...? Ha tirado ulti, Ares Pero no estoy inmune Buena ulti, mejor persona Venga, vente ¿Quieres este buffo? Ven a cogerlo La polla No, voy a por mi red Nooo ¿Te está aqueando yo? ¿Te está aqueando yo? Sorry, igual te Sabes que puedo robártelo fácilmente, ¿no? Porque el primer tick tarda en hacer daño el segundo Oye, necesito ayuda, ven tú a robar buffo Ahí se pira, tío Que asco de pavo Se lo he robado Lol Eh, ha salido el red justo Sí Netcrits, netcrits Hostia, tío ¿Es que pavo este se tira a saco? Mira como pillar Uff Coño Estaba yendo para el red ya, tío Se me ha tirado, se me ha tirado ahí en plan Flipado No con el salto, pero ¡Huala! Me piro, eh Estoy al 10%, estoy al 10% Me ha dado un rebote Jouji doble No he visto el rebote O sea A ver, David, que le pegas Jouji, ¿no? Me ha saltado Jouji, eh Ya Esto, he tirado ulti por aquí Oye, pero algo, mira, le he bajado entero Madre mía Dale algo Pero si estás uno contra uno, tío ¿Qué quieres que haga el tío? Si pierdes perilla porque eres esto malo, tío Yo me he tenido que ir porque me han metido un rebote Y casi me muero Casi me muero de un rebote, tío Yo he tirado ulti a los otros dos, ¿no? Se han ido para atrás Porque esta ulti tarda en castearse Que con la vida tirada en la partida anterior O no llego a tiempo, tío Tengo ulti, tengo ulti, eh La tiro a tanquear La tiro a tanquear Aquí está la posición de backdoor, ¿no? Si Y encima le meto ahí Un buen cerdazo Buena, buena Bueno, eso es la ulti de Artemis Me gusta Hombre ¿Hacemos el fire? No Pues yo voy a hacerlo Yo lo he pagueado, pero como queráis No, no creo Pero de qué Si lo he visto ahí Si viene, sí Te lo he dicho Normal Encima no tengo la ulti No tengo ulti, eh No puedo pelear bien Vale, vale Pues vete Y no se va Y digo que no puedo pelear bien No que no peleemos Sino que no tengo tanto Vale Le he metido el low Ok El tío se está un poco para arrastre Está muerto Buena ¿Se muere? No Pero ya tenemos un minion de fuego aquí Para pegar O sea que No llego, eh Ya, ya Ya lo vemos Por si alguno tenía la duda, ¿sabes? Qué cabrón ulti Yo le he pegado Pero el otro no El Perilla no El Perilla no sé qué hace, tío Yo morí ¿Te lo cargas, Perilla? Uy Qué va, tío Es la peste Madre mía, el rayín, tío Falla todo Y se lo carga el Perilla Mirás Uf Qué buena Me siento básico Se da esa ahí Ha fallado la cadena Dios No Perilla, tío Minions No, minions de mierda, tío Casi se los hace, tío Y a mí me revienta todo el mundo O sea Te has flipado muchísimo Y me ha matado a mí el titán Con la ulti de rayín, tío ¿Te ha matado a ti el titán? Si me ha matado a mí el titán Con la ulti de rayín, ya Pero a mí también me ha matado al titán Joder, tío No es que has muerto tú Y yo seguí ahí Medio en medio ¿Te dañaría al titán? No sabía, tío ¿Qué dices, tío? Cuando tú mueres Resulta que pilla otro target ¿No sabías eso? No, ¿en serio? Pues ya veo que no, tío Hay que echarlo Hay que echar a este tío No sabe jugar a Alemite Como quién fue que preguntó Otro día en el partido este De All Stars De la SPL Que qué daño hacía el Fire Si era físico mágico Creo que fue el caos O algo así, tío Lo pregunto Bueno, nunca se sabe, tío Nunca se sabe Tiene pinta de mágico Ya lo sé, coño Los dos retrasados Sí, ya lo sé Ya lo sé No es un normal este El otro dice ¿Qué haces de los dos? Miente cual bellaco ¿Qué haces de los dos? Hace mágico, ¿verdad? Me quedan aún stacks Venga, ahora qué Ahora cuál es la pregunta Nadie la sabe la respuesta ¿Qué pregunta? Un comentario en plan Oh, pues es mágico A ver Voy para allá Tengo ulti Vale Ha salido el Fenix justo Ahora hay que entrar Tío, está muerto ese pavo Ha estado el salto Y el pavo este Mierda de Hougie, tío Vale, vale Warchie Bien, bien, bien Warchie Lo tienes, Warchie Hasta luego Daño hace el Hougie Daño no hace Hougie Daño hace Artemis Cabrones Madre mía Lo que me ha durado el Hougie Ese bajo fuente Destruido Cabrones Destruido Me he vengao Me he vengao Yo no sé cuánto daño Habré hecho Espero que bastante Seguramente bastante Pero me han salido Unas de críticos Tío Sin haber llegado A comprar críticos Son misterios De los críticos Pues 17.000 de daño Top Damage Perilla ¿Qué has hecho? ¿La pena o qué? ¿Han dado la pena? Lamentable, tío Lamentable 14k Ni cerca Ni cerca Bueno, guarda El que pone un guard Y va de guarder Venga, buen backdoor Con Sol Que eres el mejor personaje Para hacer splipus Pero oye, oye Ahí te va ¿Cuántos puntos te han dado? 6 Bueno, señores Pues nada Hasta aquí el vídeo de hoy Una just con Artemis Quería traer a Artemis en just Con esta gente Porque tengo que hacer ese carrito Si no, no hay manera Y poco más Esto es todo Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima just Hasta luego Adiós